se estaba chupando como vampiro se van a llevar todos los motores aquí ahora y mi madre la gente no coge esa romo 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 vampiro time se estaba chupando como vampiro ay mi madre ay mi madre cuánta vaina comando una preguntita aquí comando voy a llevar la camioneta llena de vaina presa de motores de mazola y de cuanta vaina que sé yo ay mi madre se estaba chupando como vampiro cuánta multa cuánta multa que lío uy uy aquí está la policía ahora revisando un carro aquí en pleno toque de queda 2.0 están abriendo la puerta ahora para darle una revisión al carro ahora esa es la situación que se está dando aquí ahora en el día de hoy lo van a llevar lo van a subir lo van a montar y va a dormir en el piso todos quieren opinar salseame raúl y rosendo que lío ay mi madre ahí se montó el guardia con él lo van a llevar ahora hacia el cuartel policial ahora no carga ningún tipo de identificación ni de documentos mucho maño unas mascarillas que lío ahí están ahora tratando de prender el sonata se montaron los policías y vemos una cerveza modelo en el fondo ahí que lío ay mi madre empezó encendido el toque de queda 2.0 aquí en la ciudad de la vega ahí se van a llevar el sonata que lío miren ahí las unidades policiales aquí pararon un carro ahora espérate esto va para largo uy uy pegado y están pidiendo la identificación a ese auto y llevan su identificación lo van a dejar ir porque carga su carta de ruta para andar en la calle para marchar que lío voy a contando voy a contando uno dos tres cuatro cinco personas detenidas en lo que ven el toque de queda en el día de hoy pegado que lío sin ningún tipo de mascarilla llevan esos tigres que llevan ahí pero eso es lo que pasa cuando salen fuera del toque de queda sin macarilla y sin nada y mi madre sigue la policía aquí parando una gispeta ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver soy un niño escuchen bien aquí se tiraron ahora cerrar un cormado que estaba abierto en pleno toque de queda 2.0 estaban bebiendo beventina digo cerveza trementina pomada para la mazamorra de toda esa vaina ahí se apuesta la policía la guardia y todo el mundazo que quiere ver este show y van a proceder a meterle una murtita de medio millón de pesos ahí para que cojan cabeza es que no cogen cabeza y por eso es que le pasa lo que le pasa toque de queda 2.0 pegado me voy uy 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 agarraron al primo aquí menos un pedazo de pizza en el toque de queda 2.0 pegado 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 el primo va a hacer su paso de pizza y primo está buena la pizza de jamón o de queso jaja que lío vaya vaya lleva el delivery juzga juzga ahí van retirando los presos ahora del toque de queda 2.0 en la primera ronda vayan contando vayan contando vayan contando vayan contando ayuda y se cayó una y mi madre que lío sin mascarillas dos de lo que llevan ahí ahí lo llevan ahora lo van entrando al cuartel le llevan par de nubes negras uno que está llorando ahí hay mi madre que lío que lío soy un niño uy 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 ahí lo van llevando ahora hacia el destacamento aquí para hacer la revisión del lugar primo ya fue primo el primo dice que no he hecho nada ahí lo van depositando lentamente ahí primero ronda en el toque le queda 2.0 que lío que lío vengo ahora soy un niño pegado comenzaron los delivery a hacer su trabajo pana dime cuéntame cuál es la experiencia que tú cuál es tu nombre en qué empresa tú trabajas una preguntita a qué hora van a estar en el día de hoy le designaron a ustedes esas bicicletas eléctricas o la tuya nada más miren pero está chula señores la vaina este tipo va como a 100 kilómetros por hora miren da un pedalazo we will da un pedalazo jajaja y va más rápido que yo yo me voy a comprar una para para ver los toques de queda comenzaron los delivery lo delibre y trabajar mucho delibre en el día de hoy que lío me voy we will este no es el juego de las águilas y lisei estos son los motores que han agarrado en el toque de queda 2.0 que están aquí todavía porque le han metido una multa caribe tour que lío mami tengo miedo parece un cementerio esta vaina miren ahí cuántos tietos esos son los motores que han agarrado aquí en el toque de queda 2.0 de aquí en la ciudad de la vega en lo que va de la semana del toque de queda 2.0 miren cuántas multas miren miren ahí mi madre águil y 6 elisela en la pasola y las aguilas los motores miren ahí cuánta vaina brum brum qué lío vayan contando vayan contando esta vaina se atreve a llegar fácilmente a 100 motores si lo contamos detenidamente tengo ahora me voy sonata sonata el cementerio de la policía miren lo hay ahí mi madre we we wang lilisei motor versus súper sola que lío y agarraron al flaco ahí lo va a subir lo van a montar y van a dormir en el piso todos quieren opinar toque de queda 2.0 repleto de gente presa en el día de hoy soy pepa qué lío qué lío no es ahí primo es allí que te van a subir ahora ustedes van a ver cuánta gente detenida está en el día de hoy demonios we we pegado el mejor narrador libra por libra ahí lo van a subir lo van a montar y van a dormir en el piso vayan contando y mi madre cuánta gente detenida son como 14 que hay en el día de hoy pero la policía le ha puesto mascarilla a su gran parte porque cargaban ahí y le han puesto mascarilla a la gran mayoría de ellos digo a todos ahí está el primo saludando el borrachón we 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 que lío señores esto es para curarlo el toque de queda no hay de otra vaya saludando vaya saludando ok pero va a dormir en el piso que loco voy a montar y mi madre va a revisar aquí la policía en el toque de queda 2.0 boom 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 aquí arrancó la vaina ahora aquí dicen que vienen del trabajo de lejito como rey y mira está la policía revisándolo ahora en el toque de queda 2.0 ahí lo está revisando todos we 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 todos quieren opinar todos quieren opinar toque de queda 2.0 soy un niño empezó la vaina empezó la vaina lo van a subir lo van a montar y van a dormir en el piso que lío que lío soy un niño que lío ay mi madre que lío toque de queda aquí llevan dos personas detenidas llevan a un señor que está medio cojeando y al otro primo ahí que lío ahí lo van a subir lo van a montar y va a dormir en el piso que lío que lío que lío mami tengo miedo ahí van subiendo el don también ahí llevan una cacharra mi madre se armó la vaina a subir le van a montar le van a meter una multa de cinco mil tablas mañana que lío que lío empezó la vaina encendida aquí a ganar un 2 ahí toque de queda 2.0 pegado hola aquí seguimos ahora viendo las revisiones rutinarias y lentas del toque de queda aquí a los carros ahora ahí están hablando con uno que tiene más cuento que el libro nacho ahora y dice que va a llevar un plato de mangú con huevo y cinco libros de yuca en el carro vengo ahora seguimos 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 ahí se está montando miren cuánto policía 1 2 3 25 26 27 casi 50 yo no sé contar por eso me perdí muy querido muy buena película se mandaron dos aquí como el rayo macqueen boom boom nadie lo vuelve a ver aquí agarraron otro que lo andaban buscando sin querer queriendo ahí me estamos haciendo muy vivo aquí viene el tipo en el libre y caiga ay caiga mantequilla manisera la película 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 se paró aquí ahora vamos a ver ahora que la policía aquí de lejito como regimiles se estacionaron aquí ahora los primos ahí va la policía el toque de cada 2.0 lo agarraron aquí parqueado primo que fue primo que pasó primo ay mi madre pues tú sabía que un toque de cada chulo se le va a caer la pasola aquí película película todos quieren opinar ahí lo van a subir lo van a montar y va a dormir en el piso le subieron la mano en la cabeza vamos a ver qué va a pasar aquí ahora en el toque de cada 2.0 aquí el policía se llevó la pasola vamos a subir lo van a montar con la mano en la cabeza con la mano en la cabeza y mi madre que lío el dijo que estaba llevando su mamá para el médico o no sé para dónde y lo agarraron afuera ahora aquí ahí llevan la pasola ahí está llegando aquí ahora con la policía lo van a subir lo van a montar ahora ahí lo llevan con calzones chinos agarrados por la correa cuidado guardia si le meten la mano poniendo no es que te le embarro no sabe que ahí lo llevan lo va subiendo lentamente ahora la camioneta y ahí la excusa que puso era que él llevaba a su mamá para el médico aquí ahora vayan contando vayan contando vayan contando como muchos en el día de hoy tengo de cada 2.0 se subió y va a dormir en el piso que lío que lío vayan contando soy un niño lo que no lo viene va a dormir en el piso la calle suena el mío vayan Gracias por ver el video.